a UCSG Noticias Primera Emisión. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Adelante. Buenos días. Realmente gustoso de poder compartir aquí en UCSG. También mucho cariño a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. También he sido profesor allá y con gusto poder acompañarles esta mañana. Gracias. Alberto Franco los saluda. Usted representa a la Unión por la Esperanza, pero ¿quién lo escogió como candidato? ¿El expresidente Correa, un comité central, alguna asamblea popular? Sí, quizás una precisión ahí en la parte introductoria. No hay tal cosa como el movimiento Unión por la Esperanza. Nosotros representamos al movimiento Centro Democrático, listas uno. Luego de una larga persecución e intentos de proscripción política a una identidad que representa a voces mayoritarias del pueblo ecuatoriano, ahora estamos en las listas uno. Nosotros pasamos por un proceso de primarias en donde recibimos la nominación por parte del Centro Democrático que decidió recibir a las fuerzas progresistas de la Revolución Ciudadana en sus listas y presentamos el binomio originalmente de Andrés Arauz y Rafael Correa. Como la ciudadanía ecuatoriana no sabe, Rafael Correa fue rechazado como candidato por la sentencia que se notificó apenas un día antes de la fecha de inscripción. Y luego de aquello, bueno, pues hemos reemplazado su nombre por el de nuestro compañero Carlos Rabascal, también guayaquileño, para que conformemos el binomio de la esperanza. Siendo la corriente que representa una que se enmarca en el socialismo del siglo XXI, dígame tres postulados esenciales que propone en caso de llegar a ser presidente. Bueno, para nosotros, nuestros postulados tienen que ver con la vida de los ciudadanos. Nosotros estamos extremadamente preocupados como primera prioridad y primer postulado, la recuperación económica de las familias ecuatorianas. Y aquí preciso, hay alguna gente que piensa que la recuperación de la economía es que cuadren algunas matrices en Excel. Nosotros creemos que la recuperación económica es que las familias ecuatorianas puedan pasar la noche tranquilos porque tienen suficientes ingresos para cubrir sus necesidades básicas alimentarias de vivienda, de alimentación y de vida. Entonces, esa va a ser nuestra prioridad, es nuestro primer postulado, que se resume en poner a las familias, a la vida, a la dignidad humana en el centro de la política pública. De ahí nosotros creemos en un estado vinculado fuertemente a su sociedad, en donde los servicios públicos, la calidad de los mismos, las coberturas de los servicios públicos sean los adecuados para que los derechos humanos de los ecuatorianos puedan ser garantizados. Y en tercer lugar, nos interesa el que el Ecuador pueda ser una potencia en materia del conocimiento, elevando la productividad de todos los sectores económicos de nuestro país, de que podamos tener mayor valor agregado, industrialización, distribución justa del ingreso y una óptima infraestructura al servicio de la producción en el Ecuador. Pero para todo eso necesita un plan de desarrollo económico, para hacer que la familia tenga ingresos a partir del empleo que pueda obtener una o dos personas dentro de la familia, para hacer de que todo fluya dentro de la industria y de que haya producción, necesita un plan económico. ¿Cuál es su visión del plan económico del futuro del Ecuador? ¿Un Ecuador centralizado, dirigido con una economía dirigida desde el gobierno, con una economía en manos de la empresa privada, con una economía con poca intervención del Estado o con una economía fuertemente dirigida por el Estado o con propiedad total del Estado, como es en Cuba y Venezuela? Bueno, este, lo último descartado totalmente, eso no es así, ni siquiera en esos dos países, ni es en el mundo, estamos en el siglo XXI. A nosotros lo que nos interesa es decir, llevar al Ecuador, a la economía del siglo XXI, a una intensiva en tecnologías, en la economía digital, en el uso del conocimiento, de la creatividad, de la innovación. Y para eso, por supuesto, y me alegra que coincidamos, que se requiere un plan. Y para poder tener un plan, se requiere de la planificación. Quizás lo más doloroso que hemos vivido en estos años, aparte de los daños materiales, aparte de las muertes que hemos vivido y que ahora lo recordaremos en el Día de los Fieles Difuntos, es el hecho de que se haya querido destruir la planificación. Es como si a un cuerpo le quieras eliminar el cerebro y luego aspirar a que pueda avanzar en una dirección. La planificación, tener planes económicos en materia social, en materia de infraestructura, en materia de obras, en materia de cómo podemos alcanzar un mayor valor agregado, en cómo educar a nuestra gente, es indispensable. Y sí, vamos a tener un plan económico, lo estamos diseñando conjuntamente con la ciudadanía ecuatoriana, buscando atender primero las urgencias derivadas de la crisis que estamos viviendo por el mal manejo económico y por la pandemia, y luego poder desplegar toda la fuerza productiva del Ecuador para poder alcanzar lo que nosotros llamamos la recuperación del futuro. Es decir, lograr que esos sueños, esa visión que nos hemos planteado, luego pueda ser aterrizada en planes, programas y proyectos, en obra, en oportunidades, en crédito productivo, en trabajo para todos. El Ecuador producto del tipo de gobierno que implantó el expresidente Correa está mal económicamente, se gastó todo lo que había. Socialmente, con un nivel bajo de gobernabilidad, el pueblo ha perdido la fe en la clase política, producto de la corrupción. ¿Cuáles serían sus acciones en caso de ser elegido presidente? Para castigar el peculado, la apropiación de fondos públicos y las obras mal hechas con contratos sobredimensionados y con sobreprecios. Bueno, vamos aquí con algunas precisiones, ¿no? Esa frase de se gastó todo lo que había es materialmente incorrecta. Tuvimos un nivel de reservas internacionales adecuado cuando el gobierno de Rafael Correa concluyó y hubo el despliegue de la mayor cantidad de obra pública vista en la historia reciente del Ecuador. El Foro Económico Mundial, una organización con sede en Suiza, que reporta los índices de competitividad a nivel planetaria, junto con la CEPAL, reportan que el Ecuador es el país con más activos públicos a partir de la construcción de infraestructura, vialidad, hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, puertos pesqueros, en fin, una serie de despliegue de obras que están al servicio ahí, visibles y tangibles, para que todos los ciudadanos los puedan aprovechar y utilizar. Y respecto a los supuestos sobreprecios, hay nuevamente una imprecisión técnica entre lo que es un sobreprecio, que cuando es efectivamente corrupción por un precio unitario que no corresponde a la realidad, y sobrecosto, que es cuando se hace un estudio que busca utilizar una cantidad de materiales y luego en la realidad, por las condiciones orográficas, por las condiciones climáticas o por cualquier otra razón, termina requiriendo más material, pero sin que haya sobreprecio. Lamento tener que entrar en estos detalles, pero hemos visto que son boletillas que suelen repetirse, y a nosotros lo que nos interesa es al revés, poner esta gran cantidad de obra pública al servicio de la ciudadanía, y si es que hubo irregularidades, como se ha demostrado en algunos casos, por ejemplo, en Petroecuador, en la refinería, donde gente que construyó empresas offshore en Panamá y terminó traicionando a la patria, a un proyecto político, a la confianza de la ciudadanía, por supuesto que tienen que ser castigadas. Pero la corrupción no solo hay que castigarla, también hay que prevenirla. Nosotros proponemos una iniciativa de open data, datos abiertos en español, en donde la información está públicamente disponible, sin censura alguna, para que la ciudadanía, los medios de comunicación, los investigadores en la academia puedan fiscalizarlo todo el tiempo. ¿Usted sostiene que no hubo corrupción en el gobierno del presidente Correa, luego de que han habido sentencias para varios, incluido él y el vicepresidente? Acabo de decir, perdón, que sí hubo corrupción particularizada en casos como manipulaciones en Petroecuador, donde se constituyeron empresas en paraísos fiscales por funcionarios como Alex Bravo y Anuseli, que ahora están sentenciados correctamente cuando se comprobó la existencia de estas empresas offshore en paraísos fiscales, en Panamá, práctica que tristemente es utilizada por muchas empresas para evadir también sus impuestos en el Ecuador, para poder esconder la riqueza de la autoridad tributaria y no contribuir con el desarrollo nacional. Así también hemos visto cómo ha habido corrupción en donde el sobrino del contralor se le agarró con miles, decenas de miles de dólares en el aeropuerto de Miami y ahora está pagando una sentencia justamente por haber incurrido en el lavado de activos producto de la corrupción de Petroecuador. Contralor que vienen desde la época del presidente Correa. El subcontralor que fue designado por el Consejo de Participación, el señor Trujillo, y luego blindado para que no pueda ser removido, efectivamente participó al mismo tiempo que Correa fue presidente, pero recordemos que la Contraloría no es designada por el presidente de la República y que esta persona fue la encargada de dar blindaje, por ejemplo, a Odebrecht, que es una corruptora confesa, y sin embargo no ha tenido sanción alguna en la República del Ecuador. Es más, como parte del contrato con el municipio de Quito por el metro, se permitió que saque cientos de millones de dólares del país sin ninguna sanción. Al contrario de lo que significó en el gobierno de Rafael Correa que se congelaron 120 millones de Odebrecht. ¿Usted propondría la ministría a favor del expresidente Correa? No, nosotros creemos que no va a ser eso necesario. Aquí lo que hemos visto es una sentencia exprés a la medida de casación, de 16 casaciones resueltas en apenas 17 días. Nosotros sabemos la enorme presión que tuvieron que enfrentar los jueces que decidieron esa sentencia, y nosotros confiamos que apenas el pueblo ecuatoriano se pronuncie el 7 de febrero para recuperar la patria, recuperar el sentido histórico de nuestro país, será la misma justicia la que se encargará de, a través de varios instrumentos que tiene a su disposición, resarcir este daño, cambiar la decisión que se tomó en el pasado mediante los recursos de revisión de acciones constitucionales, o incluso apelando a la justicia internacional, y se encargará de dar vuelta a la sentencia en contra de Rafael Correa. ¿Para cuándo se piensa que tendrán ya calificado el binomio definitivamente como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República? Nosotros sabemos que el Consejo Nacional Electoral tiene el plazo máximo hasta el día sábado para hacerlo, es decir, mañana. Aspiramos que ojalá pueda ser esta misma noche. Nosotros confiamos en que la autoridad electoral va a preservar su orientación a favor de la democracia para poder tener una calificación en firme y de esa manera avanzar. Los ecuatorianos ya creo que estamos un poco cansados de tanta triquiñuela, de tanta traba que se ha puesto a la participación democrática, y creemos que son los ecuatorianos, las ecuatorianas, los que deben decidir en las urnas el futuro de su patria, y no pues un pequeño comité a oscuras sin la supervisión de la ciudadanía. Muchas gracias, economista Arauz, por haber estado con nosotros esta hora en la mañana. Esperamos pues tener las noticias de lo que ocurra para tener otro encuentro delante de nuestros televidentes y radioescuchas. Muchísimo gusto, Alberto, a las órdenes siempre, y un saludo a toda la comunidad universitaria de la ciudad de Guayaquil.